...sobre la parte de la inspiración, en donde sabemos que prácticamente el CO2 va a ser cero, ¿está? Por eso es la línea, ¿verdad? En cero, en la línea basada, ¿está? En la primera fase de A y B, posteriormente, ¿qué va a ocurrir? En la fase 2 va a haber una rápida elevación gracias a la eliminación del CO2 y del espacio muerto, ¿está? Pero esta vez mezclado con el CO2 alveolar, ¿verdad? En la fase 2. En la fase 3, ¿verdad? Que prácticamente es la miseta alveolar, vamos a observar prácticamente la mayor cantidad de... Aquí estamos observando el CO2 a nivel alveolar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que va a ser lento y progresivo y se va a formar una meseta hasta alcanzar el punto máximo, ¿verdad? Que tenemos que... Es el D. Posteriormente, continuamos con la fase 4, ¿verdad? Que va a comenzar con la fase de inspiración y, por lo tanto, ¿qué va a pasar? La presión de CO2 va a venir a descender. Simple y sencillamente, eso es lo que nos quiere decir la curva de capnografía, ¿verdad? Con eso, respecto a la curva de interpretación, ¿quién no es duda? ¿Alguien les pregunta qué significa, cuáles son las fases, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la fase ADB, AD, inicio de la inspiración, ¿verdad? BC es el comienzo de la mezcla, ¿verdad? Del CO2, del espacio muerto, más el espacio, el comienzo del CO2 a nivel alveolar, ¿verdad? Y el CD es la parte de la meseta, ¿verdad? Donde prácticamente ahí estamos observando el CO2 que está a nivel de la dióloga, que es el que va a salir hacia afuera. Y desde ahí comienzo otra vez de la inspiración. Hoy vamos a ver prácticamente la interpretación clínica. ¿Para qué nos va a servir una capnografía de tiempo? Porque tenemos capnografía de olor y capnografía de tiempo. La que estamos nosotros evaluando es la capnografía de tiempo. Debemos conocer, ¿verdad? Cuáles son la clínica de estas curvas para poder detectar también el evento que está pasando en el paciente. Porque por lo mismo de hoy la capnografía es el boom, ¿verdad? Que se utiliza en vez de una osimetría. Yo prefiero tener una capnografía y no una osimetría. De acá solamente para que vean una pantalla de un ventilador, ¿verdad? En el cual está prácticamente con curvas de presión, volumen del ventilador. Y nos está también registrando una curva de capnografía. La curva de capnografía se ve que está bien, ¿verdad? Entonces hay una sublinia basal, un inicio de incremento del CO2, una receta y posteriormente la base inspiratoria. Y si ustedes observan aquí, aún más les dice la parte de la inspiración y la inspiración está en diferentes colores. Ahora vean que el ventilador prácticamente me está hablando y me dice, Ese color es la inspiración y este es la inspiración. Así igual con los ciclos del ventilador, ¿verdad? El proceso de la inspiración y el proceso de la inspiración, ¿verdad? Inspira, expira. Esa es mucha IMB, más volumen controlado, ¿verdad? Y los parámetros que tiene todo el ventilador. Y ahí que ven que tiene 40 de CO2 que está realizando. Entonces ustedes ve, se revista aquí y les va a registrar también el zapato. Vale, la capnografía normal, ¿verdad? Que es la que conocemos prácticamente, ¿verdad? Hoy vamos a ver o a detectar cuando hay una incubación en el sofá. Vengo yo, entubo, pongo mi capnógrafo, con mi ampú, ¿verdad? O pongo mis corrugados y veo esa curva. ¿Qué me va a estar diciendo? Es una incubación en el sofá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el sofá, ¿o qué? No hay. No hay CO2. Entonces prácticamente no me va a leer y la curva va a ser 0. Siempre y cuando yo tenga bien calibrado, ¿verdad? Mi capnógrafo, lo haga calibrado. La juventud también está en buena, ¿verdad? Todo esté en el estado y la calibración haya sido correcta. Porque si hay una calibración incorrecta, o sea, no es algo final. Si no, yo tengo que calibrar mi capnógrafo, ¿verdad? Una incubación, ¿cómo lo voy a cerrar? No puedo tener esa curva, ¿verdad? Pero de repente pasó esto. Esto me está diciendo incubación, bota volúmenes del ventilador, caen las presiones, las curvas caen, ¿verdad? También del ventilador. Entonces prácticamente aquí yo puedo reconocer una incubación así. Yo desde lejos puedo ver el ventilador de un bebé y puedo decir, ah, está estuado. Entonces aquí muchas veces me van a preguntar. Porque dicen que se va a ver lo que es estuado, está estuado. ¿Por qué? Porque uno tiene visualización de la curva de los ventiladores. La obstrucción de un tubo en la otra que hay, ¿verdad? La obstrucción puede ser con mojo, ¿verdad? Puede ser que se haya obstruido externamente el tubo. Entonces vamos a observar una pérdida súbita de lo que es de la gravedad. Luego tenemos una hiperventilación. ¿Qué pasa en la hiperventilación? Hay aumento de frecuencia respiratoria y hay más eliminación de CO2. Entonces posiblemente nuestra curva comience a decrecer porque se está dando un proceso de hiperventilación. Entonces van a ver más frecuencia respiratoria en el ventilador. Ustedes van a ver que comience a decrecer y que hay una bajada súbita de los niveles de CO2. Y en la hipoventilación es al revés. O sea, en la hipoventilación vamos a observar cómo va. Como que va ligadita, bien y claro, ¿verdad? ¿Qué nos puede dar una hipoventilación? ¿Qué es la hipoventilación? ¿Qué es la hipoventilación? Yo lo entiendo como es una disminución del volumen que está entrando y saliendo del sistema respiratorio. Desminuyendo el volumen que está entrando y saliendo el volumen que está entrando y saliendo del vehículo. ¿Qué es la hipoventilación? Ya disminuyen. Desminuyendo el volumen que está entrando y saliendo del volumen. Ya, cuando nosotros hablamos de la ventilación, estamos hablando de frecuencia respiratoria por volumen corriente, ¿verdad? Por volumen unido, la ventilación prácticamente es la vez. Entonces, ¿qué va a pasar en un hipoventilación? Posiblemente yo no le he calculado una frecuencia respiratoria en un paciente, no tenga hipoventilado. Posiblemente yo no le he calculado un volumen corriente ideal para este paciente, va a estar hipoventilando, ¿verdad? Entonces, todo eso me puede llevar a una acumulación de CO2, ¿verdad? Y eso va a hacer que aumente la curva de gravedad prácticamente porque aquí es donde nos está leyendo el valor. Entonces, eso es prácticamente, si disminuye la ventilación, voy a entrar en una hipoventilación y va a haber más CO2. La re-inhalación, ¿cuándo puede ocurrir la re-inhalación? Re-inhalación de CO2, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre una hipoventilación y una re-inhalación en la curva? No llega a ser. Ah, no llega a ser, ¿verdad? O sea, sí, como yo voy a reconocer porque se definan las dos, se aparecen bastante, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa? Aquí sí está llegando a cero. Pero, ¿aquí qué ha pasado? Aquí hay una re-inhalación, ¿verdad? Hay siempre una cantidad de CO2 que queda atrapado. ¿Esto por qué se puede ver? Puede ser porque haya un agotamiento de la calzada. Un agotamiento de la calzada, ¿verdad? En la de ustedes, ¿qué más? Ahí. Las válvulas, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez pasada, las válvulas inspiratorias, las válvulas inspiratorias, ¿verdad? Posiblemente se haya pegado una válvula inspiratoria. Esta no va a abrirse completamente, ¿verdad? Y va a estar dejando, ¿verdad? En el sistema una acumulación de CO2. No lo va a estar sacado completamente, porque mi función es que se abra la válvula inspiratoria y, ¿verdad? Entra, termina el ciclo, la válvula inspiratoria entra y se abre, ¿verdad? Entonces, si esta válvula no se ha abierto continuamente o no se ha abierto muy bien, esto tiende a acumular CO2 en el sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver como una re-inhalación. Aquí está, va a ser la diferencia, aquí no nos va a llegar a ser, ¿verdad? Un bronco espado, ¿verdad? Porque estábamos bien, acordémonos que siempre vamos a tener una forma de aleta de tímulo. ¿Qué pasa en el bronco espado? Inspiro, superplay no tiene ningún cambio, ¿verdad? Ahí ya estamos bien. Pero, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ver? Cuando comienza el CO2 al violar a salir. Entonces, ¿a dónde vamos a ver la diferencia? En la, donde se nos hace una receta, ¿verdad? Porque ese, en realidad, no va a poder salir. Entonces, ¿qué va a hacer? Como no puede salir, va a comenzar a decrecer y a formar un pico, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos un bronco espado de esta forma. Y aquí prácticamente hay solamente unas gráficas que podemos observar de volumen. Que este es otro tema porque es más, todavía más costoso. Una capnografía volumétrica es entender y sacar de la forma. Que lo vamos a ver en el otro módulo. ¿Qué conclusiones tenemos? La monitorización de la ventilación engloba información proveniente del análisis de intercambios vacíos. La capnografía consiste en la herramienta por excelencia para evaluar ventilación al violar. Y la cabecera del enfermo refleja cambios del destilador. Pueden ser hemodinámicos, metabólicos, morfologías de las curvas de capnografía, el valor y el tiempo real. O sea que es por tiempo real. Estamos viendo al paciente lo que le está pasando segundo a segundo en la camunografía. Es la manera más simple y efectiva de monitoreo de la eficacia ventilatoria de los pacientes con lesiones pulmonares. Entonces, si yo sé que tengo un paciente ventilado con una enfermedad pulmonar o un paciente en el cual sé que ha afectado el pulmón, tengo yo con una camunografía, una camunografía, una camunografía, una camunografía no invasiva. Para poder monitorear segundo a segundo cómo está cambiando mi paciente. Y a través de ello puedo ver cualquier cambio que pueda suceder. Si hay acumulación de secreciones, si el paciente está respirando, si necesita más de la mano de la morococular, que esté esa misma nitropía se la puede. Entonces, podemos ver diferentes cambios que están afectando el patrón ventilatorio del paciente y poderlo arreglar. Porque el paciente puede estar por allá, pero si yo veo que el camunógrafo está dando su alarma de una curva en la cual se ve que es como que está acodado, que murió rápidamente, tengo que llegar a ver qué le está pasando del paciente. Entonces, más que todo en los neonatos se observa bastante la obstrucción, porque son pequeños sus tubos endocráticos. No sé si tienen alguna duda con la camunografía del tiempo. Ya, ya está bien, la camunografía del tiempo. Seguimos en nuestro tema. Estábamos, también hicimos las apelizaciones comunales y la otra parte de la biografía. ¿Cuál fue lo primero que nos salió en la presentación que podíamos evaluar? Es pico, pero teníamos otra cosa más importante, que engloba toda la parte del paciente. La ventilación, porque la ventilación entra en la parte de la curva. ¿Quién más? El metabolismo. El metabolismo y la obstrucción. Tres estados son los que vamos a ver en el paciente. El ventilador está en la parte de la curva. Si hay un acodamiento de tubos, ¿qué me va a afectar? Así se va a mentir. No, no. Si hay una ventilación de CO2, ¿qué me va a afectar? ¿Sí? Ventimilador. Vale, entonces vamos a ver un poco sobre las atletas. Vean la definición que nos vamos viendo la vez pasada. Una, prácticamente, una disminución en la cantidad de aire o del volumen pulmonar mínimo. Puede ser una pérdida del volumen o un colapso del pulmón. Entonces, ¿qué otro concepto hay que tener? ¿Verdad? El de una región pulmonar, un colapso periférico, puede ser acentario, puede ser globular, ¿verdad? Como también un colapso masivo de uno o ambos campos pulmonares. Y de eso va a imposibilitar el intercambio vacioso y así la cantidad o los resultados que ellos obtengan y las sometrías arteriales, ¿verdad? La palabra proviene del griego, ¿viste? Prácticamente y significa dilatación. Entonces, una situación armón mala como consecuencia de diferentes trastornos pulmonares o extrapulmonares. Acá probémoslo que las atletasas pueden de ver a trastornos que se dan dentro del pulmón o también trastornos externos. ¿Externos como cuáles? Internaven pleural. Internaven pleural, ajá. Internaven pleural. Externaven pleural. Cuando hablamos a nivel íntimo pulmonar o dentro del pulmón estamos hablando de enfermedades que afectan el paréntesis. Cuando yo hablo externamente al pulmón, ¿qué me estoy refiriendo? A todo lo que no es conlleva el pulmón, sino que puede ser la malatía, su aplazamiento. La obesidad, tumores, una pericarditis, todo lo externo del tumor. Por eso hay enfermedades intrapersonales y enfermedades extracurriculares. Tenemos analizos como todo. Entonces, ¿qué dice? Por lo que la enfermedad patológica no va a ser nunca una enfermedad, sino que es una manifestación de alguna patología pulmonar, ya sea intra o extra pulmonar. Entonces, no es una enfermedad en sí. En pacientes pediátricos se puede presentar mayor disposición al desarrollo de la atelectase en los adultos. ¿Por qué creen ustedes? Ahí está lo que se dice. ¿Qué dice? Vías aéreas son guéneas, ¿verdad? Menor número de canales de ventilación colateral. Acordémonos, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles son los canales de ventilación colateral? Una estructura con mayor debilidad, por lo tanto, presenta una mayor tendencia al colapso. Estos niños, prácticamente más de todos los niños prematuros, tienden a tener una mayor debilidad en su cama torácica. Son más fráneos, por lo cual ellos tienden a aumentar su colapso. La fisiopatología va a comprometer el funcionalismo pulmonar, cualquiera que sea la patología que la posee, causando alteraciones en la mecánica pulmonar y en el intercambio de asuntos. Si un paciente tiene una telecaste de un pulmón completamente, ¿qué creen que ustedes van a tener en la clínica? ¿Qué van a observar ustedes en la clínica, en ese paciente? A simetría de toras. A simetría de toras. A simetría de toras, ¿qué más? Disnea, el paciente puede presentar una disnea. ¿Qué más? Desaturación. Cansancio. Tira. Tirares. ¿Qué más? Cianosis. 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 ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un punto puede presentar dos hemóptics. Este paciente, acá se me llama un paciente, se va a comenzar a desaturar. Y nosotros conmigo, ¿por qué este paciente está cierta? Porque se está comenzando a desaturar. Entonces, cuando nosotros movemos parámetros ventiladores, tomamos una asometrile y nuestro paciente ha estado estable y vemos que las presiones del ventilador aumentan o que el no se puede presentar la grafía de todas para poder evaluar y para ver si hay alguna atelestasa o la posición del tubo. Porque ya sea la posición del tubo, me puede producir una atelestasa. Ya puede ser completa o no. Entonces, ¿qué me va a afectar? La mecánica pulmonar, por eso tiene mi ventilador, voy a ver parámetros de presiones más altas. Porque, ¿qué pasa? Las atelestasas que van a aumentar. Hay un aumento de la resistencia, ¿verdad? De las vías respiratorias. ¿Qué más? Ese paréntesis, ¿cómo va a saber? Va a necesitar más presión ese ventilador para poder ventilar el otro tubo. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Aumento de presiones en mi ventilador, el paciente va a desaturar. Puede ser que en lo que hace comience con acumulación de CO2, ¿verdad? Comience con un hipoxemia. Tengo que ver, a través de una regla respiratoria, yo puedo ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando a ese tubo? ¿Qué nos va a afectar? Nos va a afectar la compleja, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿La compleja en qué? La capacidad que tiene el pulmón de abrirse y volver a pulmón. Principalmente, de expandirse. Esa es la compleja, ¿verdad? Afectando también la elasticidad pulmonar, que es la que nos ayuda a que vuelva otra vez. En relación a la duración del colapso pulmonar. A mayor duración de la teletase se va a requerir mayores presiones de insuflación para superar y para abrir esas vías aéreas colapsadas, ¿verdad? Esos alveolos colapsados. Entonces, por lo tanto, yo tengo un compromiso de detectar lo más rápido posible esa teletase, ¿verdad? Para poder comenzar con el tratamiento que va a requerir, dependiendo el tipo de la teletase. Porque es la teletase, ¿verdad? Si no, le va a costar aún más aumentos de presiones por la necesidad del curador. Las resistencias elásticas que presentan los pulmones del adulto y del niño son similares. La pared torácica del neonato es más distensiva. La retracción de dicha pared dificulta para insuflar los pulmones en relación al adulto. O sea que al niño le va a costar más volver a abrir. Puede ser distendido, pero como este niño, ¿verdad? Su capacidad residual es menor. ¿De cuánto es la capacidad residual del neonato? ¿De cuánto es la capacidad residual del pulmón? ¿De cuánto es la capacidad residual del pulmón? Entonces, es tan pequeño, por lo tanto, ¿verdad? Le va a costar otra vez volver a insuflar esos pulmones, ¿verdad? El trabajo necesario para introducir un volumen de aire en los pulmones va a ser superior que en un adulto. Por eso vemos muchas veces que los niños utilizamos presiones de 20 a 25. Cuando están estos niños en estados críticos ventilatoriamente. ¿Por qué? Porque todo esto, la mecánica del neonato, la mecánica de los niños, ¿verdad? Afecta bastante cuando nosotros comenzamos a ventilarlos. Entonces, para introducir un pequeño volumen necesitamos presiones altas. Porque lo que pasa es que yo no los puedo hablar. La etiología. Las atelectasias pueden formarse por los siguientes mecanismos, calcúnticos. Aquí tenemos disminución de la tensión superficial, ¿verdad? Enfermedad en granadialina, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, las neumonías, ¿verdad? Que van a hacer acumulación de secreciones y después de dar una atelectasia. Los edemas pulmonares, ¿verdad? Y las semiomonías. También las pacientes en los cuales han sido rescatados son pacientes que también podemos sospechar que puede haber un colapso de alguna parte del pulmón. Ya que sabemos que esto lo que va a hacer es a venir a desactivar el surfactante. Principalmente el agua dulce, su función es desactivar el surfactante del paciente, independientemente sea niño o adulto. Y lo que va a hacer es aumentar el colapso. Entonces, tenemos posibilidad de que ese paciente presente también a tener que hacer. Y posteriormente, el agua dulce, etcétera, dependiendo de la gravedad, del ahogamiento que el paciente haya tenido y el tiempo, ¿verdad? Los tipos de atelectasia. Las atelectasia teníamos de arreactosión, las pasivas, las adhesivas y las de cicatrización. A eso tenemos las cuatro tipos. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Lo que mirábamos la vez pasada en el cuadro, ¿verdad? Las atelectasia por obstrucción, lo que yo les decía, tenemos intraluminal y extraluminal, ¿verdad? Entre las intraluminales, cuerpos extraños, tuberculosis, secreciones, apodemocos, fibrosis, bronquiectasia, bronquilitis, hazma, etcétera, ¿eh? Y las extraluminales, las malformaciones, los tumores, principalmente esto nos va a ocasionar lo que son atelectasia, extraluminales. Luego tenemos las atelectasia por compresión. ¿Qué pasaba con el neomotor? Neomotoras, ¿qué va a ocasionar el neomotor? ¿Qué va a venir? A comprimir muchas veces al otro pulmón, ¿verdad? Al que no está dañado posiblemente, si es tan grande, si es un neomotor, atención, viene a comprimir diferentes estructuras de los olos, que están dentro. Los tumores, ¿verdad? Las adenopatías, malformaciones congénitas, ¿verdad? Las atelectasia y las malformaciones congénitas, ¿qué van a entrar? Aquí puede entrar lo que es la pancre, ¿verdad? De la psicoescoliosis, el niño con síndrome asfixiante de TORS, ¿verdad? Que les contaba yo el caso que llegó, ¿verdad? Entonces, todo eso son malformaciones congénitas que pueden hacer y comprimir ese pulmón. Las atelectasias adhesivas, ya sabemos que el síndrome de dificultad respiratoria recién nacida, la famosa membrana de alina, que puede ser de diferente grado, 1, 2, 3, 4. Y las atelectasias por cicatrización, que ya sabemos que principalmente tenemos a la cabeza en los pacientes con fibrosis pulmonar, una broncolisplasia pulmonar. ¿Por qué se puede dar una broncolisplasia pulmonar? ¿Qué es una broncolisplasia pulmonar? ¿Ya vemos? ¿Ya vemos que es una broncolisplasia pulmonar? ¿A quiénes van a afectar la broncolisplasia pulmonar? A los pacientes pediátricos, pacientes prematuros, ¿verdad? Entonces, la broncolisplasia se va a dar principalmente por PIO2 mayores de 40 al 60%. Algunos libros dicen mayores a las 72 horas o iguales a las 72 horas. Hoy los otros más actualizados ya dicen mayor de las 24 horas. Entonces, en menos de 24 horas se dice que se tiene que disminuir esa PIO2 lo más pronto posible, ¿verdad? Tener una PIO2 menor del 40%. ¿Cómo que si no comenzamos a que el paciente pueda desarrollar una broncolisplasia pulmonar y se vuelva un niño especial, ¿verdad? Prácticamente con una enfermedad obstetiva, ¿verdad? Que va a causar tensiones en el paréntesis pulmonar y esto más afecta a los prematuros, a los pulmonares. Y las alteraciones neuromusculares, ¿verdad? Que estas también entran en las de contracción o de cicatrización. Vamos a comenzar a verla un poco, la que está haciendo es la absorción, ¿verdad? La absorción de gas desde el alveol, comunicación obstruida entre el alveol y la tránsula. El óvulo obstruido, ¿verdad? Se dice que muchas veces el aire va a desaparecer de dos a tres horas. Pero esto, si el paciente respira al aire ambiente, si el paciente lo tengo con una PIO2 aumentada o mayor del 21%, ¿qué creen? Que va a ser más tiempo o menor tiempo que esto pasa. ¿Qué pasaba? Viene, se ocurrió, ¿verdad? Por algún tapón de moco, por un cuerpo extraño y comenzó a reaccionarse el gas a los alveol. ¿Qué creen? Si yo tengo un paciente ventilado con fibra 60, 70, 80, sería que va a desaparecer ese gas en menos de dos a tres horas o tengo yo más tiempo para que desaparece. Porque acordémonos que dicen que entre más nos tardemos también nosotros en detectar una delectasia, mayor presión va a necesitar a esos pacientes para poder distender eso al alveol. ¿Por qué creen ustedes de que muchas veces en las láparos, en las cirugías mayores de cuatro horas, los pacientes pueden salir o cirugías altas de abdomen, los pacientes suelen salir o alguna, no todo, con atelitasia. Entonces, entre más CO2 tenga yo, más rápida va a ser esa absorción. O sea, que va a ser menos tiempo que yo tengo para poder detectar esa teletasia y comenzarla a trabajar, ¿verdad? Y este aire se va a reabsorber más rápido. O sea, entre más CO2 tenga mi paciente, más rápido se va a reabsorber el aire. ¿Y qué va a pasar al alveol? Se va a colapsar. Y si yo tengo este, esto es para un paciente que está al aire ambiente, así como nosotros. Se va a tardar de dos a tres horas a reacciones al aire ambiente. Entonces, por eso todo esto tengo que evitar el CO2 alta. Muchas veces, no, le ponen al 100%, o cuando en los pacientes que se les desaturó, ¿cómo pueden poner al 100%? No es así. ¿Por qué? Porque el PIDO2 alto me puede ocasionar diferentes daños, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? En tu barrio a sus pacientes, o le dejaron un bronquio, y comienzan con PIDO2 al 100%, ahí vamos a ocasionar mayor daño. Entonces, nosotros debemos de medir el PIDO2 que le vamos a dar al paciente, ¿verdad? Y tratar de ir disminuyendo ese PIDO2 conforme al estado ventilatorio del paciente, ¿verdad? Pero para eso, yo tengo que conocer bastante la ventilación mecánica para poder llegar a un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio que no vaya a dañar a mi paciente. Y por eso mirábamos lo del PIDO óptimo, ¿verdad? Que muchas veces creemos que con PIDO2 altas, con eso es suficiente. Pero no vemos el PIDO2. Y hay veces el PIDO2 tenemos súper bajo. Y con solo haber aumentado un poquito más de PIDO2, de aumentarle la PIDO2, pudiésemos haber mejorado esa saturación de oxígeno, ¿verdad? Y haber mejorado esa PIDO2. Entonces, ¿qué va a pasar en la clase de reabsorción? Aquí están los albios. Aquí están los papilares, la membrana albio no papilar. ¿Y qué pasó? Se obstruyó. Entonces, ¿qué va a comenzar? Al reabsorber. Entonces, principalmente en los niños, como tienen, ¿verdad?, menos, eh, eh, tienen menos poros, de goros, ellos, ¿verdad?, por lo general, se reabsorben todo a nivel de los capilares. En el adulto, posiblemente, algún poquito de aire que está en el albiólogo, comiencen a querer escapar a otros albiólogos. Pero es mínimo, ¿verdad? Entonces, tienen un flujo polateral, que se le llama. Pero, por lo general, esto le va a pasar al albiólogo. ¿Vale? Y esto es lo que les hablaba, de la ventilación polateral, que posiblemente, ¿verdad?, algunos albiólogos vengan y se comiencen a vaciar en los otros albiólogos, ¿verdad?, que tienen comunicación. ¿Qué pasa? La diferencia de una telectasia obstructiva y una telectasia pasiva. Esta es obstructiva. ¿Y qué ven en la telectasia pasiva? ¿Qué está haciendo? Está comenzando a comprimir al albiólogo. ¿Verdad? Entonces, aquí ya está comenzando, lo llevaron a la comprensión. Y una de absorción es muy diferente. Si no te viene el albiólogo, se apaga. ¿Qué tenemos de las telectasias adhesivas? Ya sabemos que es un colapso pulmonar con vías aéreas permeables, porque principalmente, ¿a dónde es que está afectando? A nivel del paréntema pulmonar, ¿verdad?, y principalmente a nivel del albiólogo. Entonces, a nivel de las vías respiratorias no es, sino que el albiólogo es del paréntema y principalmente va a ser por una falta de surfactante, ¿verdad? ¿Qué va a ocasionar la telectasia de cicatrización? Fibrosis, ¿qué pasa? Aumenta el colágeno, disminuye la cantidad de aire, y aumento en la densidad radiológica, lo que podemos observar. Un aumento en la radiografía de la densidad radiológica, observamos cuando hay una telectasia, que ahora vamos a verlas claro. Y esto es lo que pasa a las telectasias por cicatrización. ¿Qué pasa? Comienza el colágeno a invadir. ¿Y qué va a pasar? Se pierde la parte de la distensibilidad y parte de la elasticidad. ¿Entonces qué va a comenzar? Comienza, comienza a llenarse del colágeno el albiólogo, y esto va a hacer que disminuya su volumen, y al final se cicatrice. La anatomía, que ya estuvimos nosotros bastante viendo sobre la anatomía, sobre las estructuras que nosotros tenemos. Debemos de saber que prácticamente en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos, el lóbulo inferior, medio y superior, para poder describir la telectasia, o describir una radiografía, y en el izquierdo que solo tenemos un superior y un inferior. En el mediastino, que tenemos los granos vasos, tenemos el corazón, y tenemos la parte del diafragma, y la burbuja gástrica, que la podemos observar en una radiografía de todos. ¿Qué signos radiológicos de las atelectasias? Primero, podemos tener un desplazamiento de las cesuras interlobulares, que estábamos viendo. Otros signos indirectos, vamos a tener aumento de la densidad radiológica, que miramos a aquellos todos blancos. ¿Por qué? Porque ahí no hay acumulación, no hay aire, sino que se ha colapsado. Elevación del diafragma, podemos observarlo, ¿por qué? Porque comienza a disminuir, como hay colapsos, hay disminución del tamaño del pulmón, porque ya no está llegando un volumen pulmonar adecuado, y por eso observamos la elevación del diafragma. Desplazamiento de los quilos, también desplazamiento del mediastino, también podemos observar, ¿hacia dónde vemos ese desplazamiento? ¿Hacia el lado afectado, o hacia el lado que nos afecta? Hacia el lado afectado, el desplazamiento del mediastino. Vamos a ver hiperinsiculación compensatoria, ¿hacia quién? ¿Hacia quién vemos un hiperinsiculación? ¿Hacia el pulmón no afectado, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en el ventilador estamos metiendo la misma cantidad de volumen, a las mismas presiones, yo no me he dado cuenta que todavía tiene tasa, ¿y qué pasa? Esas presiones siempre tienen que llegar al pulmón, y se van solo a un pulmón, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que haya una hiperinsiculación, ¿verdad? Entonces, compensatoria, ¿verdad? Ausencia del broncograma aéreo, que eso ya lo sabemos, pues no lo vamos a encontrar, ¿verdad? El broncograma aéreo se encuentra en las neumonías, y aproximación de las costillas, ¿verdad? Por ende, los espacios intercostales van a disminuir, ¿verdad? Porque no hay una buena expansión, entonces la caja torácica, sus espacios, se van a mantener. Y aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que saber. Signos radiológicos de atelectasia, la opacificación positiva, en la neumonía también. Desviación mediastínica, hacia la lesión en las atelectasias, y en las neumonías puede estar normal. Posición del diafragma, atelectasia elevada, neumonía normal. Posición de la cisura, hacia la lesión, neumonía normal, y broncograma aéreo negativo, y aquí si lo veo, positivo. Entonces, aquí puedo yo diferenciar, entre una neumonía, y una atelectasia, que tiene el paciente. Vamos a ver los patrones. La opacidad del hemitor, las atelectasias pulmonares total, voy a observar una opacidad de todo el tórax, del pulmón afectado, la elevación del diafragma, voy a ver desviación completa del medias tiro, sobre insulclación compensatoria. Si tengo una atelectasia en todo el campo pulmonar derecho, voy a observar. Si tengo una atelectasia en el campo pulmonar izquierdo, voy a observar eso. Y aquí lo pueden observar. ¿Qué ven aquí? ¿Qué van a ver? Hay desviación del ataca, ¿verdad? Desviación del medias tiro, acelerado afectado, una rama de opacidad del pulmón, va a haber elevación del diafragma. Ahí aquí estamos, ya en una red reactivatoria. Entonces, lo que estábamos viendo anteriormente, es un muñequipo, ¿verdad? ¿Qué ven usar? Una gran radiopácil. No veo nada. No. Entonces, ¿y qué ven? El corazón no te tendría mientras por acá, ¿y qué pasó? Como el pulmón está colapsado, vino el corazón, se dueñó del espacio, ¿verdad? El pulmón. El diafragma, si ustedes ven, está elevado. Las posidas, si ustedes la visualizan, están más unidas. Están más unidas. Todo esto se puede observar en la red reactivatoria. Aquí tenemos otra y es un caso, ¿verdad? Que prácticamente todavía es más fácil de observar. Y lo usamos bien. Elevación, disminución de las costillas, ¿verdad? El mediacino está hacia el lado de la teleptasia. Hoy tenemos la teleptasia del óvulo superior derecho. ¿Qué vamos a ver? Aproximación de la cisura menor y mitad superior de la cisura mayor. Cisura menor con configuración cóncava hacia abajo, ensanchamiento del mediacino, ¿verdad? Y uña mediacinica en la proyección lateral. Vamos a ver aquí. Principalmente aquí lo que vamos a observar es lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿A dónde tendría que estar? Está el lóbulo superior medio. ¿Qué va a pasar? Se hace más cóncava. Ya lo vamos a ver en la placa. Ahí. ¿Qué observas? Aquí está. ¿Qué ha pasado? Se hace más. Esa cisura se hace como que ustedes la están haciendo más hacia arriba para que dé una forma más cóncava de la figura. entonces ahí, aquí hay una atelicacia ¿en qué? En el lóbulo superior de la chica. Y hasta una elevación hay de aquí. Aquí hay otra. Aquí tenemos otra. Ahí es la elevación que pasa y que ahí las cosillas se hacen más pegaditas. ¿verdad? Aquí tenemos la atelicacia del lóbulo superior izquierdo. La atelicacia del lóbulo superior izquierdo vamos a ver lo mismo. Practicamos desplazamiento de cisura, opacidad lineal, el TAP apariencia triangular conjunta hacia la superficie del toro. Aquí tenemos un TAP. Aquí tenemos la atelicacia del lóbulo superior izquierdo. ¿Lo pueden observar? La radiofacidad ¿a dónde ven la radiofacidad? Aquí. ¿Qué les dice? Atelicacia del lóbulo superior izquierdo. ¿Qué se dice? ¿Qué dijimos que vamos a observar? Radiofacidad. ¿Qué se ve aquí? Disminución de las costillas. ¿Qué ven aquí? Aumento de la densidad quiere decir que aquí hay una compensación y que van a ver hasta mí y también hay un poco de elevación del diagnóstico. Entonces puede darse cualquier de hilos y por lo general ustedes los van a observar más jalados hacia el lado de la vista cuando es lóbulo superior. Ate la estacia de los lóbulos medios. En eso prácticamente muchas veces es muy difícil. observarla en una antero posterior. Entonces pedimos proyecciones laterales pero siempre se suele ver como una rayita. La tectasia del lóbulo medio. Ahí está. ¿Dónde observamos? En las proyecciones laterales. ¿Aquí? ¿A dónde? Ahí está la telectasia. Bien. Bien. Bien pequeñas. Y la telectasia del lóbulo inferior derecho. ¿A dónde van a ver las sombras? Fíjense bien para que se llegue. En la red abierta. ¿A dónde la ven? Esa es bien pequeña. En la placa. Es esa parte. Esa. Ahí está la telectasia. Y si ustedes hacen hay como un desviamiento de la tránsula. Que está más que todo la desviación de la tránsula suele suceder en los lóbulos. Pero también se puede observar. Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Ahí lo pueden ver. La ven. Miren dónde está afectado. Entre el corazón se observa ahí. Y se se pide en el corazón más está todavía al lado izquierdo. Porque ahí se está dando sobre la derecha. Ahí solamente con la parte de la derecha. ¿Dudas que tengo? ¿Monto? 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 Sí. Porque les dio un año. ¿Monto? 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 Vamos entonces con la parte de monitoreo, ¿ya? La parte de monitoreo invasivo y invasivo es más corto. Pero en realidad aquí tenemos donde sacar. ¿Qué va a ser el monitoreo? Es la medición y registro de variables dentro de un rango de variabilidad previa determinada. Por eso es que ya tenemos que conocer los valores normales. Porque ya a través de eso yo llevo un requisito de mi paciente con su síndrome o su monitorización. La información brindada por el monitoreo fisiológico va a tener dos propósitos. Ayuda a definir la naturaleza de un problema, sus causas, la respuesta frente a una intervención. Es lo que les decía. Si ustedes observan lo que su paciente comienza a desaturar, ¿verdad? Si su paciente está chocado, si yo tengo que ir bien, ¿qué es lo que le está pasando a mi paciente, verdad? Aumenta la capacidad de identificar las complicaciones que puedo tener, ¿verdad? Vengo yo y en la cardiografía observa que mi paciente está con bronco de pampo, ¿verdad? Entonces vengo yo, ¿verdad? Tengo que actuar de forma inmediata para disminuir las complicaciones. ¿Y cuáles serían las complicaciones? Que comience a desaturar a un mal, ¿verdad? Que ese paciente prácticamente se colace en pulmón, ¿verdad? Voy a hacer bronco de pampo, voy a provocar su narucolar y posteriormente voy a aumentar las complicaciones pulmonares de mi paciente. ¿Vale? Tenemos la parte del monitoreo de la hemodinámica. O sea, el paciente crítico se encuentra a menudo en un ambiente clínico y fisiológico cambiado. Esto quiere decir que este paciente constantemente, sus signos vitales están cambiando, ¿verdad? Así como los parámetros ventilatorios calculados, la distensibilidad, la elasticidad, las presiones medias, presiones de vía aérea, la presión platón, es cambiante a segundo a segundo. La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son de optimidad solamente cuando va asociado a un razonamiento clínico. Por eso que yo debo saber, ¿por qué de qué decirte? Que esté monitorizado el paciente si yo ni la tensión arterial sé cuál es el valor normal que debe tener. Y eso pasa en pediatría cuando baja el grupo. Se vienen a asustar con presiones bajas, con frecuencias altas. Pero si los niños así son, ¿verdad? Estas son sus presiones, es su frecuencia, ¿verdad? Entonces, pero como yo no lo sé, por eso es que me venimos a asustar, entonces por eso es que debemos de tener un razonamiento clínico de condiciones del paciente basados en los elementos de los exámenes físicos, exámenes diagnósticos, etcétera, de todo lo que nosotros tenemos. Bueno, esta foto son de las UCI de ACI, ¿verdad? Porque ya hoy está más recomendado el EMT. La monitorización, ¿qué vamos a tener? Actitud ante el paciente, esencia de la tensión en la UCI, como si instrumento, actitud proactiva, decisiones oportunas, instrumentación enriquece, la observación no la suple, ¿verdad? Y el monitoreo nunca va a ser terapeuta, porque si yo mantengo sus signos vitales exámenes, quiere decir que la enfermedad ya está, ya resuelta, sino el monitoreo no va a ser terapeuta. Entonces, muchas veces nos pasa eso, pero si hace cinco minutos comíamos los signos vitales normales, pero se les acordó el turno, ¡pum! comienza, y no nos fijamos radicalmente chocados, ¿verdad? De respiratorio y de respiratorio, ¿verdad? Si a este paciente se les chocó, y no se fijaron, hizo por hace cinco minutos, eso por lo que es bastante variante, ¿ya? Y si a los pacientes como tiene toda la intención, ¿verdad? O sea, puede estar estada, al rato puede estar delito, por eso debemos descanso el monitoreo continuo y acatar las alarmas, porque las alarmas no están sonando el punto, sino que las alarmas nos están diciendo que nos vamos a atender, ¿verdad? al paciente y que algo le está pasando a ese paciente, antes de que suceda esto, que lo encuentren con otro paciente. Muchas veces los niños rematuros suelen darapneos, los ventiladores están sonando, el monitor de la oximetría no han desactivado, las enfermeras, ¿verdad? Porque nos gusta que esté sonando. Y cuando venimos a ver, ¿qué pasa? El niño muerto, el niño descelebrado, ¿ya? Ya con un hipoxia de 15, 20 minutos, entonces para eso le va a hacer. Y eso, ¿qué? Se sirve también para prevenir complicaciones, porque ¿qué pasa? Que mi paciente entró con una neumonía, pero posteriormente entró en un periodo de hipoxia, y yo no me expliqué, hizo una necrosis, de algún orden, ¿no? Un enterocolitis. Pero fue porque hubo disminución del piel a nivel del intestino. Y eso, un enterocolitis necrosis, que me vengo a complicar su diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que poner mucho en el paciente eso. Los propósitos. Porque, o sea, por eso es que hay un niño, y hay un interlaboratorio, y hay un hospital, ¿verdad? O sea, todo eso. Y por eso, en los hospitales, la gente en el hospital está. Los propósitos. Las alertas. Según la condición del paciente y el nivel de monitorización. Le avisa al clínico cualquier deterioro, de lo que estábamos hablando. El diagnóstico permite observar el comportamiento del cambio del paciente. O simplemente este paciente tiene un estado crítico, pero se estabilizó. Entonces, ya me da un diagnóstico, ¿verdad? O un paciente en el cual, un niño con un sufrimiento fetal, ¿verdad? Que posteriormente ingresó a un abuso y está convulsionando, ¿verdad? Está con parámetros críticos, y está diciendo más o menos el pronóstico que va a tener este niño, ¿verdad? Si pudo haber alguna necrosis de algún órgano por lo cual te ha dado cien, o incluso, ¿verdad? A nivel cerebral. Así que este niño puede entrar con una muerte cerebral. El pronóstico, ¿verdad? Que nos viene a dar esto, ¿verdad? La observación de las tendencias, los parámetros y la evolución. Un niño que comienza después de una asfixia penicatal a convulsionar constantemente, me está diciendo que ha habido un daño a nivel del cerebro. O sea, esa hipoxene hizo un daño a nivel del cerebro. Entonces, ya me va a estar diciendo el pronóstico de vida que va a tener este bebé. Guías terapéuticas. Facilitaria evaluación y cojeción de las medidas terapéuticas implementadas. Es como les decía yo. Está, el ventilador está tirando, aumento de resistencia, está el camógrafo con acumulación de CO2 y llega a usted y ven que sale un montón de mocos en el tubo del paciente. Que voy a hacer una guía terapéutica. En este caso, ¿qué? Que ha venido un moco de aspirable a mi paciente. Si está con una camnografía, ¿verdad? De broncopas, ¿qué voy a hacer? Para administrar broncodilatadores, ¿verdad? Para mejorar. Entonces, esas son las guías terapéuticas. Si mi paciente está chocado, ¿qué voy a hacer? Administrar líquidos o administrar broncas, a su presora, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que está necesitando de un paciente, ¿verdad? Los objetivos. Conocer de una manera objetiva y constante el estado en el diagnóstico del paciente, sus alteraciones fisiológicas, la sentencia y la pariática. Servir como medidas anticipatorias continuas para prevenir la morbilidad y la mortalidad, ¿verdad? Al encontrar con rapidez cualquier cambio potencialmente serio en el cuadro de mis pacientes. Lo en este caso, en lo que hablamos bastante, que yo he reflejado bastante esto, que es a nivel cero. Y aquí entramos con la P50. O sea, ¿qué me quiere decir a mí la P50? ¿Qué le quiere decir a usted? ¿Qué le quiere decir a usted? ¿Qué le quiere decir a la P50? ¿De qué? Con el CO2, ¿no? ¿Qué le quiere decir a la P50? CO2, ¿no? La presión parcial que tiende a saturar el paciente a un 60%. Ajá, ¿y cuánto es la P50? De 27. De 27. Ajá. ¿Y por qué será de 27 y no será de menos o será de más? ¿Qué nos quiere dar a entender esa preciosa? Ah, por ahí vamos, ¿verdad? Para que le llegue una presión de oxígeno necesaria, ¿verdad? Entonces, si yo, este paciente, ¿verdad? Tiene una saturación del 50%, rápidamente yo sé que mantiene una presión de oxígeno de 27 milímetros. Esto no quiere decir que ahí lo voy a dejar, ¿verdad? No. Sino que tengo, o sea, en todo lo que yo lo comienzo a manejar, sé que por lo menos estoy todavía protegiendo los órganos. ¿Verdad? Ah, pero que en un dado caso, si yo me tardo tantos minutos o tantas horas, ¿verdad? Porque yo esa P50 la tengo que hacer comenzar a subir. Porque eso solo es como una medida de un poquito de seguridad que a mi paciente nos va a quedar en el cerebro. Porque yo puedo monitorizar también a nivel cerebral esa presión parcial de oxígeno. Puedo a nivel tisular para monitorizar. Entonces, a nivel tisular me dice que con niveles de 15, de presión, de oxígeno, yo ya estoy entrando a un nivel crítico en que mi paciente pueda comenzar a tener algún problema a nivel cerebral. ¿Cómo que tal? Pierde el habla, parálisis, vea completa, o una muerte cerebral. Entonces, es solamente como una línea en la cual yo tengo que comenzar a actuar rápidamente. Y no tengo que dejar que caiga menor del 50%. Porque a nivel sistémico es 27. Pero a nivel tisular, ¿cuánto será? ¿Verdad? Entonces, posiblemente llegan los niveles críticos de 15. Y entre más tiempo esté ese nivel crítico, más tiempo va a comenzar a sufrir. Gracias. Gracias.